Quiero contarles, hablarles de un tema muy importante que es la accidentalidad, porque hay factores muy importantes como el daño en las vías o el clima, las lluvias, pueden afectar este tema de la accidentalidad y en el siguiente informe hablaremos de esto. Camilo Rodríguez, un bogotano de 25 años apasionado por las motos desde niño, sufrió un accidente vial en una tarde lluviosa en la ciudad. Haber tomado una mala curva y el piso húmedo generaron el accidente que lo enfrentó al terror de la velocidad y lo dejó con una lesión para toda la vida. Un reductor de velocidad me desestabilizó, por lo cual caí fuertemente, ocasionando tres fracturas de vértebra, fractura de húmero, también se cortó la segunda arteria principal, por la cual me estaba desangrando internamente, fractura de pie abierta. Chocar contra un objeto fijo, ya sea una pared, un poste o un andén, es la principal causa de muerte de los motociclistas. Este año han fallecido 1.859 conductores y los moteros ocupan el primer lugar en las cifras de mortalidad por siniestros viales en el país. Camilo, se suman los 5.986 motociclistas lesionados en siniestros viales, que a pesar de su parálisis y por motivos diferentes decidieron aferrarse, darle varios kilómetros más a la vida y continuar aprendiendo de sus caídas con una nueva inteligencia vial.